Hoy también amanecimos con unos allanamientos, con una investigación, un caso de la Fiscalía de la Corrupción en el Poder, así que cuéntanos. Este es un nuevo caso, aquí ya son más y más rayas al tigre. Esta vez le ha tocado el turno al exministro de Salud, Jorge López. El equipo especial fiscal contra los delitos del poder ha allanado esta madrugada, nos ha despertado a todos muy temprano la noticia, una serie de viviendas del exministro de Salud, de Pedro Castillo, Jorge López, y de un entorno de tres o cuatro funcionarios más, así como de su expareja de nombre Derby Apaza. Ahí vamos a ver imágenes de los allanamientos de madrugada. La nota está colgada en nuestra página web, pero básicamente la investigación señala que el exministro de Salud, López, habría obligado a trabajadores del ministerio contratados por contrato CAS, valga la redundancia, a pitufear dinero. Es decir, que llegó con 100.000 soles, le dijo a su jefe de asesores, busca trabajadores CAS y que hagan depósitos de 8, 7 o 9.000 soles a la cuenta de su expareja, Derby Apaza. O sea, abusando de su posición de poder, parece que obligó a sus trabajadores, a trabajadores del ministerio a pitufear, pues 100.000 soles por un lado, 65.000 por otro, y también la fiscalía le ha puesto el ojo a una transacción a la cuenta de su expareja por 70.000 dólares. Todos los detalles y todos los videos están colgados en nuestra página web. Realmente lamentable. La transacción de los 70.000 dólares es de Luis Quito, es del dueño de un centro de diagnóstico y se supone que fue una venta de un tomógrafo, ¿no? Supuestamente Quito, claro, supuestamente Quito depositó a la cuenta de la expareja del ministro 70.000 dólares y lo que ha explicado es que era por el pago de un tomógrafo que el entonces ministro le había vendido. Es raro que un ministro en funciones te venda un tomógrafo y que tú le pagues depositando ya la cuenta de su pareja en ese momento. Y también es raro que haya unos depósitos por 65.000 soles, Clara Elvira, y que el argumento sea que un constructor, un empresario de la construcción, le hizo un préstamo también. Aquí todos prestan. Aquí todos prestan. La gente tiene mucha suerte, ¿no? Un préstamo por 65.000 soles que también lo ingresó a la cuenta de su expareja. O sea, la gente tiene mucha suerte con sus parejas, con sus exparejas, con sus amigos y con sus préstamos. O sea, es impresionante, ¿no? La nota completa y los videos en nuestra página web.